En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir increíbles ítems gratis de Roblox y nuevos códigos para canjear Así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Y por supuesto en este video un saludo a todos los miembros del canal Vamos a empezar por este increíble pelo de aquí que me gusta bastante, o sea miren lo bonito que se ve así de rojo Tiene aquí como un clip, me gusta bastante, o sea está muy pero que muy bonito, es este pelo de aquí El pelo rosa de Bianca Bublecam, la verdad es que no sé, no tengo ni idea de quién es Bianca Pero bueno, lo importante es que es un pelo súper bonito y encima es gratis Obviamente se consigue gratuitamente dentro de esta experiencia de aquí para ISO RP ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, muy sencillo, primero tenemos que saber cuántos toques tiene Pues tiene un estudio de 2000 copias, pero qué raro, se vendieron 0 copias, ¿esto por qué se debe? Pues se debe porque el pelo pues necesitarás más de 24 horas para poder conseguirlo Porque para poder conseguirlo, miren, les voy a mostrar Tienen que entrar a la experiencia y tienen que completar las misiones de Bianca, ¿ok? Que es como la chica, ¿ok? Que es esta chica de aquí que se llama Bianca Pues tienen que poner la E y hablar con ella y completar sus misiones Pero tienen que saber que cada 24 horas se reinician las misiones Entonces aquí te dice que tienes que completarlas 4 veces Lo que significa que cada 24 horas tienes que completar una misión diferente Porque se van reiniciando Entonces tú hoy completas una misión, mañana completarás otra, el siguiente día otra y el siguiente día otra Hasta que pasen 4 días, una vez de que pasen 4 días y hayas completado estas 4 misiones Vas a poder conseguirlo, o sea, lo vas a reclamar básicamente Así que bueno, es así de sencillo, para mí yo creo que es súper fácil Pero tienes que tener constancia y recordarte y no olvidarte de que tienes que tener hecha la misión Antes de que pasen 24 horas porque si no se va a reiniciar Así que bueno, yo te lo recomiendo un montón Bueno, vamos a seguir con este otro pelo que se van a quedar tipo perro celeste Es un pelo blanco, pero no es blanco, sino que tiene como que colores pastel, ¿ok? Solo que no se notan tanto, pero bueno Es este pelo de aquí, pelo gratis, leer descripción Bueno, vamos a leer la descripción, una de tal grupo y una de tal juego Así que bueno, esta es la descripción Tiene un precio gratuito y tiene un stock de lo que vendrían siendo 450 copias De las cuales se vendieron 70 copias, por lo tanto nos quedan bastantes Que podemos conseguir dentro de esta experiencia de aquí Big UPD recoge peluches ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos dice? Lo sentimos, esta experiencia es privada ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Pues aquí dice, únete al grupo y únete al juego Entonces antes de poder entrar a la experiencia tienes que unirte a su grupo oficial de Roblox Para poder entrar a la experiencia, ¿ok? Así que bueno, una vez de que entres tienes que recoger peluches Tienes que estar unido a su grupo oficial de Roblox, obviamente Y llegar a 80 niveles para poder reclamarlo ¿Cómo es que se llegan a 80 niveles? Bueno, muy sencillo, lo que tienes que hacer básicamente es ir recogiendo peluches Y aquí te dice Primero, recoge peluches esparcidos por el mundo del juego O sea, tienes que ir recogiendo peluches que están ahí tirados, ¿ok? Tienes que ir recogiendolos Y luego pues tienes que vender tus peluches para ganar experiencia y subir de nivel O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los peluches que tú consigas Tienes que empezar a venderlos así para poder ganar experiencia La experiencia es que digamos, vas ganando tipo experiencia Y vas llenando la barra y así vas avanzando de nivel Entonces tienes que llegar al nivel 80 Así que bueno, inténtalo Y ahora seguimos con este otro pelo de aquí Que bueno, no está tan mal O sea, bueno, es un pelo extraño eso Sí, es como que un pelo batido, no sé, algo random Pero bueno, es este pelo de aquí Starbucks Whip Cream Pelo Básicamente tiene un precio gratuito, o sea, gratis Y tiene un stock de lo que vendrían siendo 11.666 copias Se vendieron 11.285 Así que bueno, nos quedan Según mis calóculos, 300 copias por ahí Pero tienen que estar muy alerta Porque se va a acabar muy rápido Así que si estás viendo este video Primero ve a ver cuánto stock le queda Para así poder ver si lo vas a poder conseguir o no A lo mejor ya se ha acabado FreeUGC Belivery City RP Esta experiencia de aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues será necesario que utilicemos una VPN Una VPN es básicamente una aplicación que te descargas Y pones de que eres de otro país Por ejemplo, que si tú eres de España Pues para poder entrar al juego Y para poder jugar al juego Y conseguir los ítems Pues tienes que poner que eres de otro país Entonces para eso sirve la VPN Y en la VPN tienes que poner de que eres de Tunnel Bear O sea, pones esto, ¿vale? Del Oriente Medio Y entonces, o Malasia o Thailand Es lo mismo Y entonces tienes que recoger 10 objetos en la cafetería de Starbucks, ¿ok? O sea, tú vas a la cafetería y hay objetos escondidos Y tienes que ir recolectándolos Entonces tienes que recoger estos 10 objetos Y podrás ganar este Starbucks de aquí Así que bueno, te lo recomiendo Y bueno, ahora seguimos con este gorro de aquí Que me gusta bastante Bueno, o sea, no es tan mal Pero está gratis Es lo importante, ¿no? O sea, es un ítem gratuito que podemos conseguir Así que bueno Fedora Cyberpunk Básicamente tiene un precio gratuito Y tiene un stock de 30 copias Pues sí, sé que son súper poquísimas copias Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Se vendieron 6 copias Así que bueno, nos quedan Bueno, 20 y pico 24 más concretamente Se consigue dentro de Beta Gira Item Gira for Limbs O algo así random Bueno, básicamente ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que conseguir 5 tokens dorados Para poder reclamar Este sombrero ¿Y cómo se consiguen los tokens dorados? Pues bueno, muy sencillo Pues aquí te dice ¿Cómo jugar? O den un token de giro cada minuto De forma gratuita ¿Ok? Aterrizar en un token limitado Básicamente para poder conseguir Lo que vendría siendo este Fedora Pues tendrás que conseguir 5 tokens limitados Que son los mismos que los dorados Los tokens limitados Pues se consiguen Cada pues Cuando juegas mucho rato La experiencia Cada minuto te dan un token Entonces algún minuto Algún minuto Te pueden dar un token limitado Entonces para poder conseguir 4 tokens limitados O aquí nos dice 5 Pues tendremos que estar Muchísimos minutos Porque a ver Nos pueden tocar toques normales O también algún minuto Nos puede tocar un token limitado Así que bueno Por eso es que tenemos que estar Muchísimo tiempo en el juego Para poder conseguir este ítem Y ahora seguimos Con esta mochila de aquí Súper, súper bueno A ver Ahora no es increíble Pero bueno No está nada mal Es como así Una mochila de formato Maquillaje No sé Es algo random Pero bueno No está nada mal Esta de aquí Mochila colorida Prismelibre 01 Tiene un precio gratuito Tiene un stock de 3.000 copias En las cuales pues Se vendieron 333 Así que bueno Nos quedan 2.667 copias Que podemos conseguir Dentro de esta experiencia De aquí Prismelibre BAC 5GC Givenchy Beauty House Y que es lo que tenemos Que hacer precisamente Pues bueno Tendremos que Conseguir 150 puntos Para poder reclamarlo ¿Y cómo es que se consiguen Estos puntos? Pues bueno Vamos a leer un poquito Esto y vamos a ver Cómo se consiguen Bueno pues los puntos Se consiguen de una forma Totalmente sencilla Tú entras de la experiencia Y vas jugando la experiencia Entonces hay unas cuantas misiones Que tienes que ir haciendo Entonces estas misiones Si las consigues Vas a poder conseguir puntos ¿Ok? Y básicamente Eso trata de jugar O sea Tan solo jugando Ya puedes conseguir puntos Y encima pues cuando entras De la experiencia Te hace como un minuitorial Así que supongo que En ese caso No habría problema De poder conseguir Los 150 puntos En más son muy pocos Y fáciles de conseguir Así que bueno Consíguelos Y bueno Ahora seguimos pues Con esto de aquí Básicamente pues Literalmente es la misma Mochila de antes Pero bueno Solo que hay diferente color O sea Tiene como diferentes Paletas de colores Básicamente No está tan mal O sea Bueno Es un ítem gratis Que tenemos más ¿Ok? Mochila colorida Prisme libre de 0.2 Tiene un precio gratuito Tiene un stock de 3.000 copias También Se vendieron 280 Así que bueno Nos quedan Bastantes Que podemos conseguir Dentro de la misma experiencia Prisme libre de 0.2 Básping GC Givenchy Beauty House ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo Tenemos que conseguir 150 puntos Es decir Que tú consigues Los 150 puntos Y decides ¿Qué bochila te gusta más? Esta La diferentes colores O esta de aquí Tú decides A mí la verdad Es que me gusta mucho más de esta Vamos a ver ¿Cuál se ha vendido más? Pues se vendió más Esta que esta otra Pero bueno A mí me gusta más Esta de aquí Así que bueno Tú decida Cualquieras conseguir Y consígala ya Y bueno Ahora vamos a finalizar Con códigos Empezaremos Bueno Finalizaremos Mejor dicho Pues con los códigos De Bada para UGC Como ustedes saben Yo siempre les muestro Experiencias que lanzan Nuevos códigos Con los códigos Consigues puntos Y con los puntos Consigues ídems Luego pues hay experiencias Que siempre lanzan códigos Cada día Como por ejemplo Esta de aquí Y hay otras Que tan solo lanzan códigos Una o dos veces al mes Yo siempre les muestro Las experiencias que lanzan Códigos Ok O sea Da igual Si lanzan una vez al mes También se los muestro Básicamente ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para poder conseguir esos códigos? Pues tan solo Suscribirte Yo que sé Alguien que los muestre Como yo O seguir a alguien en Twitter Por ejemplo este Como Daisy Entonces si canjeas este código De aquí Conseguirás 25.000 puntos Tú entras de la experiencia Y lo canjeas Vas a poder conseguir Esos 25.000 puntos Y como ustedes saben Cada 24 horas Hay nuevos códigos Entonces tú Mañana Mañana conseguirás Otros 25.000 Después conseguirás 30.000 Después conseguirás 50.000 Cada día Pues los códigos Te dan diferentes puntos Hay días que dan Más que otros Pero bueno Como ustedes saben Los códigos Expiran en 24 horas Así que recuerda Canjearlos Antes de que pasen 24 horas Porque si no No los podrás canjear Así que bueno Espero haberme explicado bien Y como ustedes saben Que hagan genial los códigos Para así poder conseguir Un montón de ítems Como ustedes saben No solo tú son de chicas Sino que también hay de chicos Así que bueno Así que bueno Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Un montón de amigos Si les ha gustado No olviden dejarme Y darle a like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao